Bueno, ¿crees que eres solo un charlatán? ¿Crees que eres algún tipo de profesor? ¿Intentas darme clases de moral? No, yo solo... Entonces, cierra la boca. Toma en toda la cara. Buenas las tengan. Y si es así y te gusta, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Hago directos en Twitch, tv-diagonal y caros-gm. Link en la descripción. Me acuerdo que ese juego tenía que acomodarle... Eh... Eh... La bata, porque tapaba. Sí, mon. Ah, se acomoda el mono chino. Ahí está bien, ¿no? Ahí se cansa a ver. No podéis salir de aquí a no ser que matéis a alguien. Mi mente y cuerpo estaban completamente atrapados por aquellas palabras. En miedo de la ansiedad se apoderaron de mí, expandiéndose hasta tomar el control por completo. Podía sentir el ambiente tenso de la habitación, presionando amenazadoramente contra mis hombros. Era todo lo que podía hacer para aguantar su pesadez. Capítulo 1 Mata rápido y muere joven. Ah, pues esto se cayó mal. Este ambiente amenazador fue destrozado por la fuerza contundente de sus palabras. Entonces, ¿qué vais a hacer ahora? No. ¿Vais a quedaros aquí mirándoos entre vosotros sin más? La mordacidad de sus duras palabras se dirigía a todos los presentes. Y al igual que una ducha fría, esas palabras nos trajeron a todos de vuelta a la realidad. Ah, sí. Claro. Hay momentos en que debemos seguir adelante, sin importar lo aterradora o incómoda que sea la situación. ¿Cómo he podido olvidarme de algo tan fundamental? Estoy terriblemente avergonzado. ¿Sería alguien tan amable de pegarme? No puedo perdonarme. Pegadme, os lo suplico. Si te doy las energías suficientes para hacer tanto maldito ruido, ¿cómo mierda no has movido aún el culo? ¿Y cuál es concretamente nuestra misión, señorita? ¡Ja! Vamos a buscar la forma de salir de aquí. Ya que estamos, vamos a ver quién está manejando a ese oso de peluche rarísimo y hacerle papilla. Pero, ¿no deberías comprobar primero nuestros electroides? Creo que sería mejor echar un vistazo a las normas que Monokuma mencionó antes de moverse demasiado. Ah, sí. No queremos que nuestra ignorancia causara otro espectáculo como el que acabamos de presenciar. Mierda. Entonces, vamos a hacerlo. Ni siquiera sé cómo se abre esa madre. Makoto Naegi. Abrí mi electroide y lo primero que aprecié era mi nombre. Parece que Monokuma decía la verdad. Desde el menú que aparecía en la pantalla, pulsé el botón llamado Norma de la Academia. Y ahí apareció una lista de puntos clave. De las normas que se esperaba que siguiéramos. Los estudiantes deben convivir los unos con los otros y solo dentro de la academia, de forma indefinida. El periodo de 10 pm a 10 am se llama periodo nocturno. Durante el mismo no tendrás acceso a ciertas áreas. Solo se permite dormir en los dormitorios. El uso de cualquier otra sala se verá como dormir en clase y será castigado. Podéis investigar la academia que Ibogamine libremente. Nadie pondrá trabas a vuestras acciones. La violencia contra el director Monokuma está prohibida, al igual que la destrucción de las cámaras de vigilancia. El villano que mate a uno de sus compañeros se graduará siempre que su crimen no sea descubierto. Las normas adicionales se añadirán a esta lista si se considera necesario. Empecé a sentirme mareado y aparté la mirada de la pantalla. Eché un vistazo por la sala y vi que todos tenían la misma expresión osca. ¿Cómo que voy a dejarme mangonear por unas normas estúpidas? Entonces, ¿por qué no sigues con tu camino tan tranquilo como si las normas no existieran? Yo, personalmente, tengo mucha curiosidad por saber cuál es el castigo o si se cumple alguna. Y si hiciera eso al señorito Mondo o Wada, no le quedarían vidas extra. Cuando no hubiera un mocoso, mi hermano mayor siempre me metía en la cabeza. Como, un hombre debe mantener sus promesas, incluso muerto. ¿Y? Todavía tengo promesas que cumplir. No hay forma de hacerlo si me muero en este infierno. No puede ser que lo entienda, pero en cualquier caso, ¿podemos suponer entonces que seguirás las normas? Eh, mmm, sí, supongo que sí. Chicos, eh, tengo una pregunta. La norma número 6, ¿qué crees que quiere decir? El villano que mate a uno de sus compañeros se graduará siempre que su crimen no sea descubierto. Vaya, vaya, vaya. ¿Te refieres a la parte que dice siempre que su crimen no sea descubierto? Sí, yo también preguntaba lo mismo. Si quieres graduarte, solo tendrás que matar de tal manera que nadie descubra que has sido tú. Ah, perro. Nice, otra vez. ¿Por qué te fue gritado que te dijo qué? ¿Qué? ¿Por qué? No te preocupes por el por qué. Suele seguir las normas que se te han dado. Eso es lo único que necesitas saber. Las personas que necesitan que las lleven de la mano para llegar a nada no tienen derecho a hacer preguntas. ¿Qué palabras tan conmovedoras en la cara que ponen? ¿No querías decir crueles? En fin, ya basta con todo eso de los estúpidos asesinatos. Conocemos las reglas, así que ya podemos echar un vistazo. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Hay alguna salida? ¿Tenemos provisiones y suministros? Hay un montón de preguntas que necesitan respuestas. Maldita sea, sí. Vámonos en marcha el espectáculo. Voy a ir solo. ¿Qué dices? Estás mal de la cabeza. O sea, ¿por qué harías eso? Probablemente alguno de los presentes ya esté tramando cómo salir de aquí. ¿Y esperáis que deje a cualquiera de vosotros estar cerca de mí? Espera. Aquí nadie... No puedes estar segura. Pues bueno, como tú veas, amor. Es suficiente con recordar los asustados que estabais cuando Monokuma explicó la graduación. Me equivoco. Haré lo que me plazca. Ah, ya está bien de tanta charla. No irás a ninguna parte. Fuera de aquí. Plankton. ¿Qué es lo que has dicho? No eres más que un solo plankton flotando en un enorme océano. Por mucho que quieras, no eres más que el más pequeño, lo más insignificante de la existencia. Parece que alguien quiere que le rompan los dientes. Pará, chicos. Por favor. Peleando no se soluciona nada. Bueno. ¿Crees que eres solo un charlatán? ¿Crees que eres algún tipo de profesor? ¿Intentas darme clases de moral? No, yo solo... Entonces, cierre la boca. Ah, toma en toda la cara. Me golpeó. Pues sí, ¿qué esperabas? Que te diera la mano. Y salí volando. Parecía una escena sacada de unos dibujos animados. Sin previo aviso o presagio. Completamente de la nada. Me golpeó y salí disparado. Creo que no pensé demasiado en la clase de gente con la que estaba tratando. Los estudiantes definitivos. Al lado de los que mi sentido común no tiene ningún tipo de sentido. Era obvio que pasaría algo absurdo. Supongo que solo se me olvidó. Mi conciencia se alejó lentamente y luego se desvaneció. Cuando me desperté, estaba... Y una musiquita ahí arriba. Capítulo 1. Desconocido. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Parecía que ya era un hábito eso despertarme en habitaciones desconocidas. En fin. ¿Pero dónde estoy? Ahora tienes acceso a tu electro ID que contiene una gran variedad de información. Puedes abrir tu electro ID pulsando el botón X. Desde aquí puedes ver las normas de la academia o las fichas personales. Perfiles de todos los estudiantes. Algunos menús como mapa en munición. Estos son accesibles en determinadas circunstancias. También puedes guardar y cargar el juego desde el menú sistema. Además, puedes presionar el botón SELECT para un acceso rápido al registro del juego. Todo lo que se diga quedará grabado en el registro. Por si necesitas volver a leer algo. Este... ¿Cómo se... 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 Que este es para salir, ¿no? Ah, acá están los controles. ¿Cómo se... Tata, 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 tata. Si me Klein cambiar selección. Arrow. Reflession aceptar. Pasar texto. Defmotion. Hasta de texto. Escape. Shift. Abrir el retro... F1. Mostrar ocultar diálogo. La Q. Barra despiseadora. Autopasar texto. mostrar ayuda al lees y mostrar registro de f2 el f1 el mapa munición revisa las pruebas y los testimonios recopilados durante tu investigación regalos y semena tus efectos personales fichas personales se pasa las fichas personales que contienen datos de cada alumno matriculado en la cadena que me parecen los datos así de las escolares y el sistema que en el sistema guardar cargar registro opciones volver al menú principal opciones que opciones aunque para montarla un poquito la voz de los textos bueno a lo mejor me pasé mucho o no está bien vamos a guardar aparte que me salí lo ya como era para gustar más que un putero de cosas a ver qué es esto es un cuaderno parece que viene con la habitación no hay algo en el cajón es un kit de herramientas es nuevo el plástico parece intacto bueno de todas formas no voy a usarla ahora así que la dejaré en su sitio es esto esto es un rodillo parece que la limpieza es cosa mía falta medio cuerpo a si es que se levanta en un pedazo del mono pero está bien no creo que se queda muy a ver el texto está tapando el texto vamos a acomodarlo a ver mono si no muerto para arriba ahí perfecto ahí quédate está la cama en la cama no parece haber nada fuera de lo normal pues sí para qué me van a hacer hasta en los cuartos una cámara de vigilancia me estremezco al pensar que nos observan a través de esas cosas es irritante pero la norma dicen que no se nos permite romper las cámaras así que no se puede hacer nada más más pared estas son las llaves imagino del cuarto esta es la llave de la habitación tiene puesto mi nombre en el llavero así que supongo que eso la convierte en mía pues si no me llave de todos modos es una popular corriente de no hay trampillas ni compartimientos ocultos es una moneda monocoma y una hoja de papel pegada en la pared pone un mensaje importante de vuestro director monocoma las cerraduras de las habitaciones están equipadas con un sistema anti bloqueo las llaves son algo difíciles de hacer por lo que por favor no las pierdas cada habitación está provista de un baño atención el agua se corta durante el periodo nocturno solo los baños de las habitaciones de las chicas tienen cerrojo por último he preparado un pequeño regalo para cada uno un refi refinado kit de costura para mis alumnas y un kit de herramientas para mis alumnos los de costura incluyen un diagrama de puntos de presión tan solo se necesita un empujón señoritas a los hombres les recomiendo un fuerte golpe en la cabeza no pienses, siente vamos a pasarlo de maravilla vaya arrogué el papel y lo tiré a la basura aquí hay una pantalla de televisión uff uff que wey esto es el baño clac, clac, clac eh no se abre creo que está cerrado pospégale está bien amor descansa esta parece la puerta que lleva a la salida parece que tiene una cerradura una habitación con cerradura eh tengo que orientarme estoy seguro de que es esto que esto es pues que pero se permite dormir en los dormitorios el uso de cualquier otra sala se verá como dormir en clase y será castigado esta es una de las habitaciones de la zona de los dormitorios es probable que alguien me haya traído aquí después de perder el conocimiento bueno esto responde a mi primera pregunta ahora que estará haciendo el resto sería una forma de saberlo saliendo de aquí obviamente pues acá está el cesto no de basura quieres salir de la habitación si salir de la habitación para buscar a los demás y al otro lado de la puerta me esperaba una situación que podría estar sacada de un manga antiguo la típica escena no sólo es algo tímida se mueve en su rostro y poco a poco se levantó otra vez seguro que estás bien Maiso ¿no? ¿no te has hecho daño? ¿no? estás siendo melodramático un pequeño golpe como este no es nada puede que no lo parezca pero soy muy dura es por todos esos bailes que hago en escena que alivio pero lo más importante ¿tú qué tal Naegi? ¿aún te duele donde golpeó Wada? ah sí es verdad me han noqueado enfrente de todos el primer día y ya saben todos que soy un fracasado Naegi ah estoy bien no es nada me alegra oír eso estaba preocupada por ti gracias a propósito ¿qué te trae por aquí Maiso no? ¿no? ¿no? no es nada no es nada no es nada pensamos que podremos abarcar más por separado llegamos a reuniones más tarde y contar lo que hemos encontrado entonces falta poco para la hora bueno en ese caso claro que ya nos vemos allí entonces ¿no? no es nada ¿no? 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 fresco aquí para allá vamos a mirar el mapa el tap aunque vamos a dejar de explorar no también es el baño de los chicos el baño de las chicas no me sirve mucho son escaleras pero la oberja está bajada así no puedo subir hace que las escaleras tengan poco sentido la bandería ya como la lata con eso así que esta es la cafetería con lo que sea aún no ha llegado a nadie así que supongo que esperaremos tienes razón sólo nos queda esperar qué qué has oído eso claro soy un expert y darle con tu expert el drama sólo era un presentimiento de verdad que sólo ha sido un presentimiento rompo la interrupción pero es hora de un tutorial que vamos a hablar un poco sobre el sistema reacción tenías pensado tener una conversación con la señorita sayaka maizono verdad no cuando hables con ella verás un par de frases púrpura como ésta y eso también cuando estas frases púrpuras aparezcan pulse el botón para acceder al menú al modo reacción eeeh y cuál es ese a reacción o acabas acaso estás ya familiarizado con el sistema reacción no lo acabas de decir que lo hicieron Por desgracia tendré que pedirte que seas paciente conmigo durante el resto de la explicación Selecciona una frase usando el pad analógico y después pulsa el botón A Para conseguir más información Este es el objetivo del sistema reaccionar a lo que diga tu compañero Disfrutad de vuestra nueva vida en la academia Parece que aprendes rápido Muy bien hecho El uso adecuado de esta técnica te permitirá progresar en tus relaciones Quiero decir en la historia Una cámara de viajar, me estremece y pensaba que... Una moneda ¿Qué? ¿Las 7? ¿De la noche? Hemos estado afuera un buen rato, Nagi No está de broma Sin ventanas, no tengo ni idea de la hora que es Si nos quedamos así para siempre, lo más seguro es que me vuelva loco Me parece un cartón, Nagi parado Por cierto, Nagi Volviendo a donde lo dejamos en las presentaciones Hay algo que me preguntaba ¿Cuándo lo dejamos en las presentaciones? Nos interrumpieron y aún tengo que preguntarte algo Ah, que puedo seleccionar ¿Eres por casualidad Nekuroroku? ¿Qué? 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 ¿Eso? Escuela Nekuroroku Clase 2 Sí, lo era Lo sabía Yo también iba al Nekuroroku Estaba en cuarto, ¿lo sabías? ¿Cómo no ibas a verlo? Incluso en primaria Era súper, súper famosa Era imposible no conocerla Aunque lo que más me sorprende Es que ella se acuerde de mí No íbamos a la misma clase y nunca habíamos hablado ¿Te pasa algo? No, solo que me has sorprendido Pensaba que no te acordarías de mí Claro que me acuerdo de ti Íbamos al mismo colegio No Pero a nuestro colegio iba un montón de gente Y no hay nada por lo que yo destaque Es más mediocre de las mediocres Como en un grado cliché Fan de cualquiera que sea el número uno Eh, vamos ¿Pero qué dices? Eres tonto, Nagi ¿Qué? ¿Cómo que soy tonto? Pues sí, eres tonto, güey Faltó una carcada alegre ahí y aniñada Su sorriso era misteriosamente reconfortante Era increíble No encuentro otra forma para describirla Es genial descubrir que hay alguien aquí a quien conozco De algún modo, solo con hablar contigo me he animado, Nagi Eres genial ¿Qué va? No es nada especial comparado con vosotros Los estudiantes definitivos Pero eres tú el que me ha alegrado Me has dado algo de valor Solo tú Uy, uy Gracias, si lo dices así Vale Como agradecimiento por compartir tu fuerza conmigo Seré tu estudiante ayudante definitiva Vaya, 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 vaya Vaya que tenemos aquí ¿Qué? ¿Ayudante? Seré tu fiel ayudante, Nagi Haré todo lo que pueda para ayudar Así que vamos a salir de aquí juntos ¿Puedo escuchar a Maisono decir eso? Siento que soy capaz de todo Por Dios santa Además, se están tomando su tiempo Deben de estar al caer Espero Que justo después de decirlo La puerta de la cafetería se abrió Si son Nagi y Maisono Así que vosotros sois los que estáis al frente ¿Eh? Yo pensando que era el primero Qué decepción Solo sirve para demostrar Que no me esfuerzo lo suficiente Pero no voy a rendirme La próxima vez Seré el vencedor La justicia siempre triunfa Vamos, no es para tanto Vamos, no es para tanto Vamos, no es para tanto Asound yo Nos puedes ver A la ayuda Como se puede ver Cuando… Que sentiments Es Es No es Simplemente Questa Niro Qué Cado Más No C ken Pues Que como se llamaba la chica del pelo plateado es verdad es verdad que hubo que dirigir qué pasa con ella no es de aquí me volví para examinar la cafetería él como dijo quiere ir y no estaba en ninguna parte donde crees que está la ha visto alguien con la cabeza en la vista nadie por ningún lado la razón de que no esté podría ser porque de ninguna manera no puede ser no me estoy preocupando demasiado eso es todo y insolente llegas tarde el primer día llegas tarde en una cosa pero no avisarme antes es eludir tu deber es que lo que estás diciendo es ridículo no es ridículo en cualquier caso el tiempo es esencial lo he hecho hecho está lo presente declaró que la primera asamblea informativa de la cadena que se ha abierto en nadie para empezar ya que todos se han separado para echar un vistazo deberíamos ver qué dicen vale me parece bien más o menos qué pasa en ese momento no he parecido tu ayudante de verdad hay por dios santa haciendo acompañamos la operación lo que pueda por ti que va no creo que pudiera tener una compañera más fiel que tú no hay zona era sólo contigo nos divido en grupos para inspeccionar la escuela toda mi hijo marco han sido solos así dirigir y también no encontrado nada eso es todo eso es todo yo hubiera encontrado algo o se habría informado claro entiendo que me brinque en vez de la zona de los dormitorios y ha hecho el descubrimiento del ciclo hay una habitación para cada uno de nosotros ya lo sabía el vino en lo que me fijé hay como una placa de identificación cada una de las puertas en la que pone de quién es la habitación incluso han sido tan amables de proporcionarnos llaves con etiquetas de identificación pues significa como pensaba que la habitación en la que acabo de estar es mía me parece que nuestra habitación están insonorizadas del todo pues a que yo lo comprobamos incluso gritando con todas tus fuerzas no se oye nada en la habitación de al lado y cada una tiene un baño impecable incluso hay un cerrojo en la puerta del baño supuestamente es sólo para las chicas estoy segurísimo de que mi baño estaba cerrado cuando lo comprobé raro debería volver a echar un vistazo más tarde de todos modos qué cojones se cree que hace como si nos fuéramos a quedar aquí pero tiene una habitación no a no tenerla así no tenemos que preocuparnos de protegernos entonces eso es todo lo que tienes que decir no parece probable señor alumno de matrícula he terminado de informar quién es el siguiente en gas bueno la plancha de hierro de las ventanas en el pasillo sin las aulas hemos pensado que una de ellas podría aflojarse o algo pero el juego chaval y punto ninguno de esas malditas cosas se ha movido ni un solo dedo en ninguna salida estamos atrapados de verdad es un asco un asco un asco un asco un asco esto es un auténtico asco que vamos a hacer hoy hoy oye cálmate me estás asustando vamos a hacer un vistazo por la escuela pensando que podrías ver alguna forma de llegar al exterior pero no hemos visto nada lo siento después hemos vuelto a la entrada porque quería ver si había alguna forma de atravesar la puerta de metal ni o gami y yo juntos hemos podido hacer una maldita abolladura hemos tirado mesas y sillas pero nada tío esa cosa es fuerte como el hierro eso será porque es hierro como sea no parece que vayamos a poder derribarla no van a llorar pero voy a ser fuerte no se puede malgazar agua en una situación como esta ahora iré con mi informe a pesar de que no tiene nada que ver con el contacto con el exterior he encontrado algo de menor interés hay escaleras que llevan hacia arriba tanto desde los dormitorios como desde la zona escolar pero hay vergas así que no podemos subir no encontré ningún interruptor ni nada así en ese momento parece que sólo se nos permite explorar el primer piso del edificio no obstante de cabo la posibilidad de que haya más pisos por encima del segundo ahora inaccesible y por tanto es posible que haya una salida a mierda a veces para ser sincera no hemos trabajado juntos demasiado más bien hemos hecho nada juntos hemos estado en el gimnasio todo el tiempo eso de correr de río para abajo en busca de migas de pan no es lo mío pero en qué estás pensando en serio como que no existe nada nadie pensó en invitarme nadie vino a buscarme y decirme vamos no está bien que me abandone es como una como una paria no podéis hacerlo no es un problema si quiere si querías venir deberías haber dicho algo lo retiro quien quería estar al lado de no es como tú de cabeza hueca e insignificantes me revuelven el estómago me sorprende no me alucina que digas tantas tonterías sobre alguien que acabas de conocer mamá hablamos esto con calma tías estresarse tanto es malo para vuestra piel vale tiene razón de verdad soy tan buenas amigas como para pelearlos de esta forma no creo que sea eso la única que queda soy yo que paseo y sí que pasearlo con ellos directamente me van a contar algo a que no me a que no me hice nada